Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V. Y en esta ocasión os traigo hasta 5 vehículos remodelados, retesturizados y rediseñados, para que todo el mundo lo disfrutéis y en fin, que espero que os guste. Como dije antes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace ya un tiempo que no le pego un repaso tocho a un pack de mods para Grand Theft Auto. En resumen, esto es una nueva experiencia jugable. Rompemos esta mala racha para traeros un kit de 5 vehículos, entre los cuales incluye deportivos, como el Ferrari, utiliarios o coches diversos, como un autobús, por ejemplo. Ambos vehículos han sido todos elegidos por mi elección, no han sido diseñados por mí, pero sin embargo, todos están modificados, todos están retesturizados y remodelados. Lo que quiere decir que muchos de ellos ni siquiera son coches normales y corrientes. Tenemos hasta un Mercedes-Benz de clase alta, todo completamente empapado en cuero de una calidad y un diseño y simplemente es que una atención al detalle exquisita. Y tenemos otros vehículos, como por ejemplo los autobuses con los diversos fondos, entre los cuales yo he elegido el de National Geographic, que me parece mucho más formal. En fin, aquí tenéis los 5 coches elegidos completamente a mi elección, y cada uno, digamos, que con un nivel de detalle bastante alto. Me he fijado, evidentemente, en que sean coches nuevos, no que sean, digamos, diferentes o que aporten velocidades nuevas o detalles nuevos, sino que simplemente da de, o al menos, o aporte, una experiencia diferente a Grand Theft Auto V. Que lo veamos y digamos, hostias, esto no sale en Grand Theft Auto en vanilla. En fin, simplemente con esta inspiración he querido yo hacer mi pequeño pack, y la verdad es que me ha costado una puta tarde entera. Para el autobús, que ha sido el postre y lo más difícil, he tenido que modificarlo a archivos, digamos, a nivel de texturas. Ya no es modificar archivos y reemplazarlos, que es lo fácil. Todo el mundo sabe hacer eso, pero cuando te ponen ya a modificar cristales y demás chorradas uno a uno, quizás sea un poquillo más dolor de huevos. Lo mismo digo realmente con algunos vehículos que requerían una modificación o añadir un apartado concreto a un archivo de RPF. En fin, digamos todo esto. Esta es la descripción compleja, llamándose de una cosa u otra, y en breve os diré cómo tenéis que instalarlo. Y tan fácil que puede ser como reemplazar un simple archivo gracias al pequeño apaño que he recurrido a hacer. Aunque eso sí, chicos, preparad el internet y quitar el porno, porque vais a tener que descargar una pasada de archivos. Vale, y vosotros me preguntaréis, Andri, ¿qué te has traído entre manos tú que eres tan de planes especiales? Bien, chicos, os diré sinceramente que el nuevo pack de mods va a ser en forma de un RPF de bruto. Vosotros si entendéis algo de mods, entenderéis que es una puta locura descargarse 2 GB para tener 5 vehículos nuevos, pero es que así lo he querido, porque en la mayoría de la instalación de los archivos sería muy complicado acitarla uno a uno, y desde luego es que cada uno de los vehículos ha tenido una instalación completamente difícil, lo cual para un usuario medio que nunca ha instalado un mod sería un cáncer. Entonces, chicos, he decidido que todos los RPFs, con mis santos cojones, los voy a subir a alguna página web o a ambos portales de descarga, y por ahí os los podréis descargar sin ningún problema. Serán evidentemente archivos muy grandes, así que dejadlos descargando durante una noche los que tengáis mal internet, o que tengáis una conexión simplificada. Y en cualquiera de los casos, si hay algún modder aventurero que se lanza realmente a hacer el proyecto por su propia cuenta, le dejaré todos y cada uno de los links en la descripción. Pero aviso, este pack está plagado de coches muy cabrones, y es cierto que voy a actualizar esto, vamos, como no se va a quedar en un proyecto fijo, y un proyecto que se quede ahí muerto, este pack va a estar actualizado prácticamente a nivel de cada semana, con 5 o 6 vehículos nuevos, con lo cual, es una gilipolle tomar la segunda vía, y en este caso recomendaría más descargarse el RPF. Pero chicos, esto como siempre, a vuestra lección. Y ahora dediquemos un momento para hablar de la gente que no tiene ni puta idea de modding, y que le gustaría tener estos coches dentro, y posiblemente los coches de los nuevos packs que suban. En fin, en la descripción os voy a dejar los links como instalación simple, en el cual vosotros podéis descargarlo, podéis acceder directamente a Drive, o algún portal de descargas en donde suba el archivo, y simplemente es de ahí, cogeis y lo reemplazáis con el directorio de Grand Theft Auto. Ambos archivos tienen el mismo nombre, ambos se reemplazan, y no dan error de iniciación en ninguno de los casos. Y ahora hablando de especificaciones técnicas, gente, os recuerdo que este pack va a estar completamente retesturizado, con lo cual es posible contribuir a bajaros un poquito los FPS, no demasiado, evidentemente, no se trata de un pack entero de coches, sino de 5 o 6 que están retesturizados, y con lo cual el cambio o el lag será muy, muy, muy poco detectable en este caso. Simplemente os traigo este pequeño pack para que vosotros lo disfrutéis, y que me digáis qué tal os va. Así que un saludo, espero que os haya gustado, y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!